Solo en Guanajuato, en el primer trimestre de este año, aumentó 93% la detección de tomas clandestinas con 174 localizadas, la mayoría en Irapuato, Apaso del Alto y Silao, esto de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. Esto significa que encuentran una cada 12 horas. Por eso, elementos del Ejército Mexicano mantienen una vigilancia permanente en los ductos. De acá con el top y machín, ellos lo primero que hacen es soldar un cople, lo soldan, ya de ahí, como vemos, ya lo encastran con el top y machín, exactamente, ya lo van perforando el ducto, ya de ahí, ya está perforado, le cierran a la llave, quitan top y machín, ya de ahí ponen la manguera y ya está prácticamente listo la toma. La detección de una toma clandestina se logra con un sistema de flujo que Pemex tiene en cada ducto. Este verifica la presión con que el combustible corre y si el nivel baja, de inmediato los elementos de la 16ª Zona Militar y personal de la empresa productiva del Estado se movilizan para llegar a la zona, cazar a los huachicoleros y reparar el daño. Y normalmente es en tierras de cultivo y en áreas donde casi no pasan las personas, que no es muy común que pasen las personas, pero ya nadie ve y ahí es donde aprovechan para trabajar. Pero pues igual es difícil en la noche, porque como lo mencionamos, estamos los, nos tienen bien detectados, ubicados, ¿no? Y aparte de eso, cuando hacen este tipo de trabajos, normalmente igual, pues ellos buscan que no se vea, aunque sea noche, pues que no se vea la luz, ¿no? Que cuando soldan y ese tipo de cosas, pues ya normalmente se ponen ahí una lona, ¿no? Para que pues igual no se vea el esplendor de la luz. Recorrimos un ducto ubicado entre los límites de Guanajuato y Michoacán, para atestiguar todos los parches que Pemex ha tenido que colocar por el huachicoleo. En cada válvula sí están expuestos así, ¿por qué? Porque ya ellos es donde hacen pruebas para checar el ducto. Y sí, más o menos en cada unos 20 kilómetros hay una válvula, más o menos, exactamente. Pero hay lugares donde no le pegan. ¿Por qué? Porque hay veces que la válvula está así como en una población y pues no se arriesgan tanto. Personal del mantenimiento de Pemex tiene que clausurar el ducto afectado para poder sellar las tomas clandestinas. Un esfuerzo que dura poco y cuesta mucho. Quitan la válvula, quitan la válvula, la sellan, le ponen el capuchón, le echan adentro un resina y ya con eso ya sellan otra vez la válvula, igual la soldan y así el trabajo de cómo inhabilitan la toma. Abrir una toma clandestina es de lo más peligroso. El más mínimo error podría desatar una explosión de gran magnitud. Sí, 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 es riesgoso. Por ejemplo, igual hay veces que no soldan bien el cople que lleva ahí al ducto y es cuando normalmente se hacen las fugas, ¿no? Las fugas de hidrocarburo y ya si aunado a eso alguien está por ahí fumando, no, pues ya se incendia todo el lugar. En promedio los delincuentes tardan 15 minutos en cargar una pipa de 36 mil litros con gasolina robada, sin importar que estén exponiendo su vida ni la de los habitantes de poblaciones cercanas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.